Jaime Muñoz, consejera municipal en Útica, departamento de Cundinamarca, provincia de Guadalajara. ¿Cómo está la juventud en Útica? Bienvenida, ¿cómo me le va? Muchísimas gracias por su invitación. Útica y la juventud están muy bien. Hemos logrado posicionarnos muy bien como consejeros municipal de juventud y sobre todo como consejera municipal de juventud venimos trabajando desde cada uno de nuestros territorios por la juventud de Cundinamarca. ¿Qué hicieron los 15 delegados a nivel del departamento en el tema de la juventud? Claro que sí, a nivel departamental tuvimos un gran avance y por eso nos posicionamos como el primer consejo departamental de juventud en la historia de Cundinamarca y no solo de Cundinamarca sino también de Colombia. Gracias a la ayuda del señor gobernador logramos gestionar 116 kits para los consejeros municipales de juventud. De los 116 municipios de Cundinamarca, presupuesto más de 10 mil millones para funcionamiento de los consejeros municipales de juventud. Algunos cambios que se logró hacer de algunas ordenanzas de la gobernación de Cundinamarca. Muchísimos avances que tuvimos y logros como consejo departamental de juventud. ¿Para dónde va la juventud en Cundinamarca? La juventud de Cundinamarca vamos hacia adelante, seguimos avanzando, pero sobre todo posicionando muy bien a la juventud cundinamarqués y haciéndonos ver y alzando nuestra voz. ¿Y cómo sigue tu municipio de Útica? Bien, desde el municipio de Útica muy bien. Nosotros somos a nivel municipal, seguimos trabajando muy bien. Listo, ya le voy a saludar a Jimmy, muy gentil. Muchísimas gracias.